Usted va a usar su palma y con sus labios le va a decir ¡Gracia! ¡Usa tu mano! Y cante conmigo esta noche ¡Oh! ¡Exalta a tu Dios! ¡Exalta a tu Dios! Y no te canses de alabarle Porque él ha sido bueno ¡Él ha sido bueno! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Usa tu mano y tus labios! ¿Qué sería de mí Si no me hubiera Alcanzado? ¿Dónde estaría Si no me hubiera Perdonado? Abriría un vacío en mi corazón Y yo bailaría Sin rumbo Sin dirección Ahora dile Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un cierre Que se muere en el suelo Que se muere en el suelo Hermano, que se lo muera por su gracia, ¿a dónde estuvieras hoy? A la gracia por la vida, porque como eras antes y como Dios te tiene ahora Te alabo, te alabo, porque eres digno de tu alabanza, un digno de tu adoración Un yendo, te alabo bien, canta conmigo una vez más ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estuvieras hoy? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras? Perdónate Abrí un pocillo en mi corazón Yo bajaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia Por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muera en el suelo Sería como un árbol Que se muera en el suelo Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor If tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu gracia ¡Gracias! 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 ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Gloria! ¡Aplauden al Rey! ¡Aplauden al Rey!